Sí, así como hicimos una mesa de trabajo el lunes con la comunidad de Manzano Histórico, Recursos Naturales y las 20 asociaciones del Valle de Uco, hicimos lo mismo con irrigación, porque todo el mundo sabe que en la semana que pasó, irrigación presentó su pronóstico de aguas, el pronóstico cada vez viene peor, no es una sorpresa, el río Tunuyán está dándonos el 50% de las aguas que nos proveía en el promedio histórico, esto es un problema para los tunuyaninos, es muy grave. Y bueno, nos hemos puesto a trabajar en principio con el superintendente general de irrigación, quien estuvo el martes con nosotros, el consejero delegado de la cuenca de Tunuyán, y una mesa de trabajo que incluyó a todos los inspectores y asociaciones de causa y de riego, a la Cámara y a algunos productores que tienen relevancia. ¿Cuál es el objetivo? Abordar el plan de sequía. ¿Y cuál es el principal objetivo de ese plan de sequía? Hablar definitivamente de la eficiencia hídrica, que tiene que ver con el uso adecuado del agua, principalmente en la agricultura, la agricultura usa el 90% del agua de los mendocinos. Entonces es una gran responsabilidad del agricultor en eficientizar el uso en sus propiedades. Pero esto no puede estimularse si no hay una política pública. Entonces estuvimos articulando con el sector público las políticas que deberán implementarse en el futuro si queremos que nuestros productores migren a un uso tecnificado, eficiente del agua, que les permita producir más y mejor con menos caudal de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!